La música ha sido su inspiración Es una posibilidad bien, bien grande Por lo que la gente espera de mí Su esfuerzo y talento lo han llevado al éxito Seguirle con la promoción Conoce la historia de Cristian Nodal En Acceso Grupero Nueva temporada Este sábado Solo por Banda Max